Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Su compa Karim León Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Y me la ven te fue por tu culpa Y me la ven te fue por tu culpa Y me la ven te fue por tu culpa Y me la ven te fue por tu culpa Y te fue por tu culpa Y te dicen que tú te усіл dahona